En los últimos días surgieron algunos problemas con, podíamos decir así, con las obras en los predios de AFE. Estamos junto al Director General de Obras de la Intendencia Municipal de Rivera, quien tiene novedades al respecto. Ingeniero, ¿qué fue lo que motivó el viaje de la delegación que usted integró a Montevideo a entrevistarse con el Directorio de AFE? Bueno, simplemente, primero y ante todo, buenas tardes a toda la audiencia televisiva tranquera. El motivo simplemente obedeció al hecho de que había que aclarar ciertos puntos, porque aparentemente hubieron informes de determinados inspectores de AFE sobre determinadas cosas que había hecho la Intendencia en predios de propiedad de AFE, que no se ajustaban a la realidad. No era solo con relación a Tranquera, sino también con relación a Rivera, en cuanto a las obras que se hicieron en la oportunidad de la Copa América. Efectivamente, todo lo que se hizo en aquel momento, se lo hizo en conocimiento de AFE, a través de sus jefes regionales, y en combinación con ellos. Se levantó una vía, pero la vía no la levantamos nosotros, levantaron el propio personal de AFE, obedeciendo al hecho de que la iban a tener que reparar a nuevo en su totalidad, y que si no lo hacían en aquel momento, lo iban a tener que hacer más adelante, y entonces resolvieron hacerlo en aquel momento. Y en donde simplemente había un compromiso por parte de la Intendencia, de que cuando se fuera a reponer esa vía, la Intendencia iba a hacer el terraplén de base. Naturalmente que ese terraplén la Intendencia lo puede hacer en cualquier momento, en el momento que AFE decida colocar esa vía. Con relación a Tranqueras, simplemente se molestaron un poco por el hecho de que habíamos hecho depósito de materiales en el predio. Depósito de materiales que, como ustedes saben muy bien, van a ser utilizados en poco tiempo, en los pavimentos bituminosos que pretendemos hacer acá en la ciudad de Tranquera. Y luego con relación a algunas obras un poco más estables en la zona del bañado este que rellenamos con vistas a la construcción de la pista Atletismo, pero en el cual existe un comodato precario a favor de la Intendencia. O sea que todos esos puntos fueron aclarados. Y también aprovechamos la oportunidad para hacer el planteamiento de las pretensiones con relación a la totalidad del predio. O sea que entendemos que la estación puede funcionar como parada para el subida y descenso de pasajeros, pero no como central de carga, porque como central de carga Tranqueras va a estar sometida y todo su centro al tránsito de camiones de alto tonelaje, que va a hacer que o la Intendencia tenga que construir pavimentos a un altísimo costo, o que la Intendencia se vea obligada a realizar mantenimientos muy periódicos a los efectos simplemente de que AFE saque sus ganancias. Entendemos que el lugar para acopio de materiales y cargas debe ser hecho fuera de la planta urbana y suburbana de la ciudad de Tranquera, y que existen lugares como para hacerlo, lo cual permitiría que todo ese amplio espacio que hoy estaba, hasta hoy, abandonado, pueda ser recuperado para su uso por parte de los ciudadanos de Tranqueras. El planteamiento y aclarar los puntos fue recibido muy bien. Bueno, existe toda la mejor buena voluntad para resolver el problema, o sea que las dos partes, en este caso la Intendencia y AFE, se han puesto como objetivo resolver el problema, y resolver el problema para que sea lo mejor para Tranqueras, o sea que Tranqueras no se transforma en rehén de esta situación de AFE. Se nos prometió resolverlo a la brevedad. No obstante, naturalmente, poder seguir trabajando dentro de lo que nos habíamos propuesto, dentro de lo que ya están concedidos los comodatos. Esto sin perjuicio de que... Gracias. 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 Gracias.